Pero teniendo Colombia tan cercano, tan visible, el caso venezolano, ¿cómo van a votar a Petro? Porque la gente lo que quiere es mentirse. Al colombiano le han dicho que lo que hay en Venezuela es que Chávez es un militar ladrón. ¡Militar ladrón! ¡Eh, Maduro! ¡Maduro es un analfabeta, es un burro! Cuando se niega el principio ideológico, cuando no se entiende la realidad, cuando se niegan las conexiones, cuando se quiere desconocer estructuras como el Foro de Sao Paulo, no puede tener otro resultado más allá de eso, de ese abuso de la estupidez de nuestra población, de la irresponsabilidad de nuestra población. No va a haber otro resultado. Es lamentable, y es terrible, y es sumamente doloroso. Y esta señora Francia Márquez, que le ganó Petro por 65 puntos porcentuales, No, no, confieso mi ignorancia, no sabía de su existencia hasta leer esto. No, no, es otra cosa más, uno de los tantos productos de la izquierda. La izquierda tiene que generar sus discrepancias, sus divisiones, una dialéctica, una discusión profunda, en la cual, por supuesto, Petro quedó como candidato frente a una etapa discursiva profunda, donde se evaluaron los distintos procesos sociales y en el festival de paja que siempre dicen. Más nada. Uribe fue uno de los pocos que ganó en primera vuelta, ¿no? Ajá. Ahora, bueno, no sabemos qué va a pasar con Petro, si la primera vuelta o... Yo veo muy viable la segunda vuelta. Yo creo que llegan estos tres candidatos al momento electoral, cada uno con el cuerpo suficiente para poder impedir el hecho de que el otro llegue a primera vuelta, llegue en primera vuelta. Entonces, grave sería que llegara en primera vuelta, porque ahí sí va a tener luz verde para hacer lo que le dé la gana. Yo creo que vamos primero a esa etapa donde el voto va para la segunda vuelta, me imagino yo, que con Fico y Petro como candidatos. Bien, esperemos que por lo menos Colombia elija bien, y no sé qué va a pasar con Brasil, con Lula libre. Sí, vamos a ver cómo se sigue desarrollando esa campaña. En efectos comerciales y lo que arrojan las encuestas, cada vez el avance de una campaña de Lula en encuestas y en efectos comerciales se ve, no se ve nunca en ninguna movilización. Todas las movilizaciones siguen siendo increíblemente mediocres, pobres, tristes, falsas. Entonces, eso allí no se ve. Vamos a tomar de nuevo Brasil, lo que está ahí como ejemplo, y vamos a tocar un punto que es importante e interesante para dejarlo claro, que es el proceso en Brasil, como el proceso revolucionario tiene una cuota tan importante, tan increíble, dentro del más alto tribunal de justicia de Brasil. El más alto tribunal de justicia de Brasil ha hecho cualquier cantidad de acciones para intentar cortar las acciones del gobierno de Bolsonaro, desde apoyos a los esquemas contrarios en el tratamiento del asunto del COVID y de las vacunas, hasta negarle créditos, acciones de gobierno, vetar, contribuir a vetos legislativos. Entonces, han intentado desde el máximo tribunal utilizar las herramientas de la democracia para invalidar el gobierno de Jair Bolsonaro. Y ahora llegamos a un puntico que es interesante en este tiempo y en este momento. La mensajería que se ha convertido en red social Telegram es un poder en Brasil, es realmente grande, es interesante. En Brasil, la red social más grande, por mucho más, hay una distancia enorme, es Facebook. Facebook, que es el grupo meta que tiene entre sus herramientas a WhatsApp. WhatsApp sí ha visto una disminución de mercado con el creciente crecimiento, el crecimiento, el desarrollo de Telegram. En Telegram se ha convertido en una red social, para él, también en Brasil, como parte de la defensa de la política de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro ha utilizado Telegram mucho como una espada para poder romper el veto mediático que el mismo presidente de la República tiene. En ese desarrollo, lamentablemente en Telegram también, hay una gran cantidad de fake news, de cualquier cantidad de medias verdades, de noticias manejadas de cualquier forma. Y ahí se aprovecha el máximo tribunal de justicia brasileño para exigir que Telegram cese sus operaciones en Brasil. Y con eso le quitan a Bolsonaro una espada. Es impresionante, y por eso hay que entender lo que es un proceso revolucionario y cómo va tomando cada punto, cada espacio, para poder ir en contra de lo que puede, de lo que está allí para intentar detener ese proceso revolucionario. No es la figura de Lula, es la figura de todo un proceso que está allí, que está imbrincado en la estructura del Estado ya brasileño en este caso. Y es muy bueno ponerle el ojo a esa realidad. Porque este hito particular de más alto tribunal atacando a Telegram de esta manera, quizá lo vayamos a ver repetido en otros países, no solo por el objetivo de Jair Bolsonaro, por supuesto, sino por el objetivo de intentar hacer crecer aún más o consolidar aún más un esquema de mensajería frente al otro. Es increíble. Y todo eso se desata de la mano con la guerra. Es increíble la cadena de situaciones. Pero previendo todo eso, Nicolás Maduro anunció que Venezuela tendrá su propia red social. Sí, previendo todo eso, vamos a ver con qué se gasta otra buena cantidad de dinero para generar otro asunto inservible. Pero ya próximo al lanzamiento. Sí, me imagino que va a ser algo sublime, si está en la cabeza de Maduro, será algo increíble. Tan sublime como efímero. Como todo lo que él promete. Ahora, es increíble. Pero el gran error, me pongo yo, es cuando decimos, es Lula, es Maduro, es Chávez, es Petro. Es mucho más que todo eso. Es mucho más que todo eso. Y es igual cuando todo el asunto de la guerra se dice, es Putin, es Putin, es Putin. Hoy, precisamente, corre la información de que Xi Jinping le dice a Biden cuando el asunto de Taiwán tenemos que manejarlo de una manera que no vaya a generar ningún tipo de problemas entre nosotros, un proceso de subversión de entendimiento. Es decir, le está diciendo, en palabras coloquiales, cuando China tome Taiwán, no te metas. Creo que me quedó claro. Esa es toda la gracia. Y por eso explicamos desde el año pasado el esquema de por qué la invasión ucrania sería primero que la invasión china. Por qué Xi Jinping lo que está haciendo en todo este esfuerzo es medir los tiempos y la reacción de Occidente. Y ahora está muy más que satisfecho. ¿Por qué desde el principio explicamos que este asunto de la invasión ucrania no es un asunto Putin, Putin, ni siquiera Rusia, Rusia? Que se entendiera todo el proceso que en este caso China va absolutamente de la mano con Rusia y que se entienda ese brazo armado que es Irán y el fundamentalismo islámico. Que se entienda lo que expliqué desde el 98 hacia Venezuela, que Venezuela entraba lamentablemente en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Esa unión que se veía como imposible a finales del siglo pasado es una realidad latente. Hoy, a veintipico de años apenas, está muy clara, muy definida y seguirá avanzando. Y esa realidad abarca, como hemos explicado, es todo un proceso de guerra multidimensional hacia Occidente. Como también comentamos, en el momento en que se le amenazó a Rusia salir del SWIFT, explicamos que eso, si bien es la única medida medida tipo sanción que genera algún tipo de problema, lo que venía era agilizar la metodología económica que esta gente ya había trabajado. Porque esta acción de lo que encontramos esta semana de India comprando petróleo a Rusia con descuento y pagado en rublos, es porque India ya tiene el acuerdo previo con China para que la negociación corra en yuanes y la misma después sean líneas de crédito o pagos directos a los terceros proveedores. Saben lo que están haciendo, lo planificaron, lo están haciendo en conjunto. No es raro y es algo que la gente tiene que terminar de comprender que cuenta con una cosa que mucha gente desvalorizó en el momento y lo toman como una entelequia. Hay un momento en que se habló de economías emergentes. En ese momento de las grandes economías emergentes se reunieron cinco, seis estados bajo una sola palabra. La palabra fue BRICS, ladrillos. Eran los fuertes que estaban llegando. Y ahí tenemos a Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica. Yo intentaba explicar que muchas de estas situaciones iban a encontrar un colchón en ese BRICS para poder operar. Vimos una respuesta política por parte de Brasil en el momento de la toma del avance de Rusia sobre Ucrania donde Bolsonaro deja claro que aquello es un problema regional porque si lo abrimos es Tercera Guerra Mundial. Bolsonaro también deja claro que Brasil depende de un altísimo porcentaje de los fertilizantes que produce Rusia. Entonces, hasta para el alimento del continente americano se necesita que aquel negocio siga funcionando. ¿Por qué? Porque todos esos acuerdos nacieron allí, en esa cosa, en ese BRICS que la gente veía como una entelequia vacía. Cuando vemos a India, que es la I de ese BRICS, haciendo esta compra gigantesca de petróleo, es porque esos acuerdos ya fueron conversados, eso ya estaba. Cuando hoy se desatan informes y preocupaciones con respecto a la costa africana sobre el plan de puertos que lleva China en esa área y recuerdan las nueve perlas chinas de estructura de puertos, podrán entender para qué Sudáfrica, por qué el punto geográfico tan importante de Sudáfrica en esa operación. Yo creo que hay un gran desconcierto frente a cosas increíblemente evidentes que estaban allí cantadas desde anteojito y que lamentablemente Occidente fue lo suficientemente estúpido como para rinconar a Putin y que se diera esa unión China-Rusia, algo que no tenía ningún tipo de razón de ser por más que trabajaran juntos, siempre como socios habituales en los negocios de procesos revolucionarios nunca lograban cuajar, nunca lograban encajar, pero ya están y funcionando a la perfección y será cada vez un cuadro muchísimo más cerrado porque en esta nueva etapa de conceptos de poder en el mundo, como señalábamos, la bipolaridad tuvo su fecha fin al final de la Guerra Fría, la multipolaridad es una barbaridad absurda y el concepto de la unipolaridad Estados Unidos no lo pudo terminar de consolidar gracias a una Europa increíblemente ridícula y mezquina. No queda más hoy que enfrentarnos a este nuevo eje, este nuevo eje no es Rusia-Estados Unidos, es lo que queda de Estados Unidos, una Europa totalmente banal y ridícula contra Rusia-China-China y mucho de lo que tiene que ver con el mundo islámico fundamentalista. Esa es una realidad que tenemos que aprender a ver, que tenemos que aprender a entender que estamos hablando de economías emergentes con todos y todos los problemas y toda la realidad de lo que significa la economía Rusia. Es una quiebra permanente, sí, es una quiebra que desearían muchos países poder tener el poder económico de estar bañados, sentados en petróleo, sí, Venezuela está quebrada, también está sentada en petróleo, entonces, y todo el mundo tiene apetencia sobre Venezuela. la gracia es terminar de entender las realidades físicas, económicas, geográficas, geopolíticas e ideológicas para poder terminar de darnos cuenta de la realidad donde hemos llegado por un occidente increíblemente irán.